Antonio Reverte Lucena y Vicente Saez Satch presentan La esencia del miedo Recuerdo la mirada de los zombies en aquella ciudad babilónica Desde la avioneta sobre los grises edificios de Nueva York Se veía una inmensa olla humeante junto al río Hudson Que marcaba la frontera con los distritos metropolitanos En la ciudad de Manhattan había más de un millón y medio de neoyorquinos hacinados Que se movían entre el terror y la supervivencia Lo que más me impresionó de aquel infierno Fue la mirada de algunos muertos vivientes Permanecían durante horas Mirando al horizonte con los ojos neutros Paralizados Sin pestañear Eran resucitados Que habían matado a alguien Estaban de pie Inmóviles Al borde de las calles O sentados junto a los plásticos de los contenedores de basura Bajo la lluvia En su rostro no había expresión alguna Que pudiera denotar cualquier sentimiento Ni siquiera de odio Al entrar en la ciudad por la mañana Los veías en exactitud desde el furgón Que se abría paso en medio de una multitud Agitada por el hambre Cuando abandonabas la ciudad A la caída del sol Volvías a pasar por su lado Y sabías que no se habían movido Ni habían dejado de mirar un punto fijo En el horizonte de Manhattan Durante todo el día En aquel infierno de muertos vivientes Había otros ojos Otras miradas de miedo Y de inocencia Estaban también las córneas amarillas De miles de supervivientes Que agonizaban en los refugios improvisados La melancolía en la mirada de algunos ciudadanos mugrientos La resignación animal de innumerables familias Que veían morir y resucitar a sus seres queridos Sin lágrimas Se veían obligados a exterminarlos De un tiro en la cabeza O descuartizándolos Ellos sabían que los resucitados Habían muerto de verdad Cuando sus bocas de pronto habían dejado de masticar Y sus manos de arañar Entre todas las miradas No había ninguna que fuera tan terrible Como la de aquellos supervivientes Catisbaban sin pestañear un punto en el horizonte Por encima de la infecta marea zombie Entre aquellos refugiados Había una persona todavía de ojos puros Se hizo sobre las ruinas Y miró hacia la violeta ¿Qué pensamientos invadirían su cabeza Mientras nos veía alejarnos? ¿Qué esperanzas de supervivencia Albergaba dentro de su corazón? ¿Al final acabaría convirtiéndose En un zombie de mirada perdida? Nunca llegué a saberlo Han escuchado Nueva York Bajo el horror zombie Escrito por Vicente Saez Bach Interpretado por Antonio Reverte Lucena Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena En esta historia Hemos utilizado la banda sonora De la película Nueva York Bajo el terror de los zombies Del maestro Luchio Fulci A modo de tributo Esta ha sido una producción Realizada por Vicente Saez Y Antonio Reverte Para el programa La esencia del miedo Antonio Reverte Y Vicente Saez 2014 2014 ¡Gracias! ¡Gracias!